buenas tardes amigos nuevamente estamos en el taller de alex hoy día este quiero mostrarles una tarea muy específica en la fabricación del lombo acá tengo el lombo que lo estoy fabricando ya varios días ya está en la fase final como se puede ver este es un lombo y esta se nota claramente la la malla de fibra que se le ha reforzado a las palas inferior superior y se nota la resina que está ligada para darle el último acabado con resina y luego en la pintura que el color que uno quiere o el cliente quiera entonces ahora me toca como se ve estoy en proceso ahí está el entorchado o sea le estoy poniendo una funda de cuero en el reyce en la parte central en la empuñadura que también le dicen raíces de los arcos tanto lombo los demás tipos para el cual tengo un arnés especial para que nos dé comodidad para trabajar nota para ubicar el arco que esté bien sujeto y a la altura correspondiente que de facilidad entonces vamos a hacer un el entorchado del del mango o el rey ser el cual se hace con un cuero para tratar el cuero aunque se corta y se prepara previamente y luego se hace las perforaciones como se ven acá con un saca boca a la misma distancia de ambas ambas ambos lados y luego se utiliza una cuerda en encerada y dos agujas para realizar la costura la costura es tradicional no de todo este tipo de costura se hace hace cientos de años siglos atrás no se puede cambiar también pero esta costura que es muy sencilla y es en cruz se ve muy bonito entonces vamos a continuar para que lo puedan apreciar un momentito por favor bueno vamos entonces el sistema es en cruz para el cual se utilizan como dije está estos hilos o cuerdas que son muy fuertes son en enceradas y dos agujas y luego se va introduciendo pues se va pasando las agujas por los por las perforaciones alternadamente en cruz este cogen puente por este lado luego el otro también entrará a la misma altura no y pasa por el siguiente siguiente hueco y se va apretando ajustando para que quede unidos las partes los bordes de de cada lado en este caso hay que tener cuidado en eso se puede quebrar no entonces ahí está va quedando bien y va quedando así bonito en zig zag o en cruz es una es un punto muy tradicional usado ya desde como dije desde mucho tiempo atrás y se ve muy bonito cuando el dependiendo del cuero el color del cuero este se utiliza por contraste fuertes como el marrón con marrón la funda y el hilo de color blanco se ve se nota muy bien es un contraste fuerte y se ve muy bonito y además decente no se puede hacer naturalmente otro color también no hay problema depende del gusto depende del gusto bueno ese es más o menos el proceso es sencillo en el secreto es tener el cuero preparado que sean exactamente que coincida y las perforaciones también que sean a la misma distancia tanto en este lado como en este lado ese es el secreto y es muy sencillo después de esto ya voy a hacer una ya el acabado final bueno amigos esa era eso es lo que quería mostrarles hoy día espero que les guste no muchas gracias y hasta luego